Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar su corazón buscó una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron verde con los demás y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? y al mirarla descubrió y al mirarla descubrió con los ojos azules como el mar y se marchó y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar ¡Gracias por ver el video!